¡Suscríbete al canal! Y pues, sí, yo creo que este es el primer video que yo puedo decir que es Advanced Warfare, este juego está demasiado, de verdad, me encanta el juego, pero hay algo que a todo el mundo le agita y le jodió la geo que hay, me jodió la geo, el PS3 se te frisa cada 15 minutos, 20 minutos, dos juegos, abren la cajita, el Supply Drop se te frisa, bueno, y ese es lo único que jode el juego porque Hacho, por ejemplo, ahorita, yo estoy grabando esto el domingo, uy, domingo, mañana es lunes, bueno, es lunes, son las 12, es lunes, y luego ustedes ven esto el martes o el lunes por la tarde, qué sé yo, en verdad, el domingo, loco, estaba jugando un Free Fire, un Fire, y el, 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 tenía 28 kills, voy a tirarme el 2-piece, bueno, tenía 28 kills, el tipo que está segundo, está haciendo 3-shots también, so que, voy a tirarme 3-shots y de momento se cae el video, el completo, bota todos del juego, y yo como que, great, y ya estaba bajando el tipo a, para tirarme el 2-piece, pero pues, esas cosas que, que pasan en el juego, jodió juego este, pero, en verdad, el juego es bien, es bien fun, o sea, no sé, no sé si es que me gusta demasiado, o, no sé, pero en verdad, en FFI saco Guafi, apagado, claro, yo que no, yo que soy malo, sniper, ah, pero todo el mundo saca Guafi aquí, si el, si el killfit es más, es más lento aquí, eso es lo bueno, para los, para los sniper, ya que tengo más que el que Jcore, este, nada, esto es una mierda de gameplay ahí, que es un lagueo brutal, como pueden ver, eso es normal, ya, ya uno, cuando va jugando, se va acostumbrando el lagueo, y otra cosa que también quería tocar, es como que, el, el video de la Arcadia, o sea, es un video bastante largo, son como ocho minutos, diez minutos, quizás quince, todavía es más, los buracos, yo todavía ni lo he empezado, porque, o sea, el Sony Vega lo abre, pero se pone bien lento, espérate que todos los videos son bien HD, con la GoPro, hay un montón de fotos que también tienen que, como que, acomodarse, o ponerse, o sea, todo el mundo quiere ver el jodido video del Arcadia, pero es que, lo que, está difícil, es editarlo, quizás lo edite de mañana, o, o lo único que se ponga a editarlo, con mi tiempo libre, porque, no lo quiere ver, porque, aparte que sale todo el mundo, la pasé viendo todo el mundo, hubieron, no hubieron bachinches, sino como que hubieron su, sus momentos de risa, en sus momentos, como que, sus awkward moments, también hubieron, como que, pasó un rébulo ahí con, con Drains, que lo, timplomo, lo, como que lo, así, lo pusieron en un circo, empezaron a empujarlo, o algo así, como que, eso quedó bien puerco de ellos, porque, Drains siempre estuvo con nosotros, éramos como, vengalo, como treinta y pico, éramos nosotros, y Drains siempre estuvo con nosotros, y no había pasado ningún rébulo, y no sé, nada más el que, como que, hacer que se va a ir, y ya lo vienen a pillar, o sea, no sé, eso es de puerco, a frontear en grupo, frontear contra nosotros, no vengas a cogerlo solo, porque, ustedes son 5L1, suena así, jodios puerco, timplomo, ustedes son, no sé, no sirven, el otro día me encontré con, con un loco ahí, Tito, Tito también, me cae mal, jodios puerco, este, nada, en verdad, en realidad, aparte de esa mierda que pasó con esos jodios viejos, este, en verdad, entre otros se pasó bien, porque todo el mundo vaciló, este, y, no, todo el mundo se lo ha pasado bien, yo estuve todo el día, bueno, prácticamente todo el día, y nada, en verdad, me dio risa porque, gente que, gente que me discusa de que no fue, ya, se pone por la mierda en Facebook, de lo que pase, no pasa, mira, si usted no fue, no hable, si usted no fue, no hable, eso, por ejemplo, hablando, hablaron mierda de lo de Bessie Notes, mira, dejen al chamaco quieto, él ya tiene sus ganas, ni por qué le peleen, se no es forma de ustedes, ni nada, todo el mundo quiere estar con Bessie, por qué, porque Bessie está bien dura, pero, eso es The Note, ya, déjéselo ahí, eso es The Note, ya, no tiene más nada que buscar ahí, entonces le siguen vacilando el pobre no, y el note que hace, reírse, porque, o sea, él sabe lo que hizo, yo sé lo que él hizo, porque él me dijo, en verdad que el chamacito, su, 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 usted y tenga, porque me la seguí yo, pero mientras tanto, este, nada, entre otros, el alcald ya se pasó bien, vi mucha gente que quería verme, o sea, gente que quería yo ver, este, nada, todo lo que está sin proceso es, o sea, que es lo que estoy tratando de hacer, como Origins Empire, o sea, con mi división, como líder de tristuro, porque ya me quedé solo, porque de ahí se había quitado, ido, con Cancomplay, y ahora como que volvió, pero volvió como un sniper, pero no sé ni qué carajo está haciendo ahora, porque está jugando a Traeger, el loco ese, este, no tiene que... este, nada, mi división, ahora mismo, la estoy manejando con Robin, y, nada, en verdad, la poca, claro, yo le, como que no le prestaba atención, porque, hemos estado tan enfocada, 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 y bien analfabeta últimamente, enfocada en sacar clip en Upbound Warfare, que, ya, no sé, tuvimos la noción, pero ya, por lo menos tengo a, tenemos, a Error y, y a Austin, que están como que recolectando los clips para el montage que vamos a hacer, weak touch, y nada, en verdad está quedando bien, básicamente lo que van a hacer son sniping clips, pero, en verdad, los snipers, que ustedes tengan, ustedes han ganado ese montage, porque, me las han jodido, nosotros los trick shooters, pues, nos tenemos que joder más, porque, es más traigal, casi siempre se caga, porque, trataremos de llegar a, a 70 en TDM, y viene un loco matarlo, no matarlo, o alguien da his marker, y lo mata, como me pasó a mi, que di un acrónimo his marker en recovery, estoy esperando a que Flash me envíe el, el clip, o, que se yo, a ver si que hago con él, si lo edito o algo, y, mira, Crane's cumpleaños hoy, felicidades a Crane's bebé, y, diablo, pero mi división está bien, estoy, estoy tratando de hacer un, un, un Dream Team, y me está saliendo, porque, ahora reclute a, a Nigga, reclute a Carte, tengo a Venus, Control, Flash, Nikes, Robby, Assassin, que más quiero, tengo un caje Dream Team, Desi, Bo, y si no te mencione, es porque, o estás inactivo, o no estás jugando, eh, no, o sea, lo que son los más que siempre juegan conmigo, y, si se me quedó alguien que juega conmigo siempre, que, perdóname, estoy dormido, y otra, otra cosa que así que enfoca, es como que, y ahora, porque dicen que yo soy un pargo, o algo así, yo soy un pargo, como si yo estuviera con 20 mil mujeres a la vez, yo no me tiro con, o sea, yo, hace tiempo, bueno, desde el mes de enero, yo no estoy con nadie, soy solterín, y como que pargo, yo como que, o sea, hablo normal con las mujeres, hablo con ellas, ni nada, no es como que tirarla en directa, ni, mira, lo voy a declarar, te pico así, no, yo les testeo, hablo con ellas, normal, como amigos, ¿entiendes?, no me han dado, porque, o sea, este, por ejemplo, en gaming, todas son más pequeñas que yo, no me han dado, obviamente, o sea, yo tengo 20 años, pero, y, en verdad, estoy bien pendiente a mi crush, yo tengo que hablarle con mi crush, porque yo quiero que ella vea este video y diga, diablo, en verdad es él, mentira, no, en verdad, ella, ella es perfecta, y me encanta, como he, he tratado de estar con ella como tres veces, pero cada vez que empezamos a hablar, como que pasa algo, o uno de los dos no puede, o ella no puede, o yo no puedo, y es como que, nos quedamos ahí como que, no en el friendzone, sino como que, en el timebike, que es para después, y pues en esa estamos, y como que, yo siempre le pongo el directa en el snapchat, y ella me la tira para atrás, y yo me muerdo, porque, o sea, yo le testeo, y ella llama, y hablamos un rato, y como que, siempre vamos como que a buscarnos, pero como que, no se puede, y ese como que, desmotiva, porque, porque yo se que, ya los dos somos como que, bastante grande, como que, bueno, no sé, quizás, no tanto vivir juntos, verdad, pero como que, empezamos una relación muy bonita, porque, pavo, ella, ella a mi me encanta, y al parecer, pues yo también le gusto, bueno, a gustar, mentira, nada, este, es que, es que, sigo pensando, en mi creo que si me muerde, porque, es que, la estoy muerde, me muerde, me muerde, oye, me imagino que a ustedes también me muerde, porque, siempre va a pasar algo, que alguien no te va a dejar estar con algo, o si alguien, ella no puede, anyway, nada gente, espero que les haya gustado esta mierda gameplay, laguioso, nada, bueno, chequeamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!